Uno de los buceos de Alejandro Darmenta, pues comentaba que las propuestas que ha hecho son financieramente y presupuestalmente imposibles, que solamente busca endeudar al Estado. Saber, pues, cuál es su opinión al respecto. Bien, lo mismo decían cuando fui candidato a presidente municipal las dos ocasiones anteriores, ¿no? Dije, mil nuevas calles el primer año, no me creyeron. Y ahorita aquí saliendo, Boulevard 5 de Mayo, de concreto hidráulico, fue una de las tantas vialidades que nosotros hicimos, 60 kilómetros de viales de concreto hidráulico. En la última campaña dije que íbamos a hacer más de mil, y así hicieron más de mil doscientas cincuenta. En la pasada campaña dije que iban a regresar las estancias infantiles, y regresaron las estancias infantiles, setenta, y ahora vamos por quinientas el primer año. En la campaña pasada dijimos que íbamos a hacer una estrategia de médico contigo, consultas de doctores, enfermeras, que íbamos a dar un gratis cuadro básico de medicinas, y lo logramos. Y ahora vamos a hacer, por supuesto, la tarjeta de salud contigo para apoyar a todas aquellas personas que no tienen acceso al servicio de salud. En la pasada campaña también dijimos que íbamos a dar créditos sin intereses, y dimos doscientos millones de pesos de créditos sin intereses, un exitazo, y la gente además pagó puntualmente todos y cada uno de estos créditos. Y ahora vamos por seis mil millones de pesos de créditos. En la pasada campaña dije también que íbamos a remodelar más de cien espacios públicos en la ciudad de Puebla, entre ellos, por cierto, rescatar el centro histórico que decían que era imposible retirar a cinco mil ambulantes que dejó el gobierno de Morena. Y este hermoso es el centro histórico de calidad mundial, seis millones de turistas, la cantidad más alta de turistas visitantes dicho por Datatour en el último trimestre de diciembre. Entonces, a mí me acreditan mis hechos, y son más fuertes mis hechos que sus dichos, y por eso les vamos a ganar. Gracias.